Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprendes Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me tengas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Si me voy pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de un lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si tú no comprendes 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 Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Me doy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si me quieres